La respiración está relacionada con nuestra fuerza vital, está relacionada con toda nuestra inteligencia, con nuestra fuerza física, está relacionada con nuestra armonía mental. Por eso es importante aprender a controlar la respiración para tener todos estos beneficios que estamos despreciando. Aquí es donde dentro del campo del yoga, los pranayamas hacen ese trabajo. Está muy conectada la respiración con nuestra vida a niveles que nosotros desconocemos. Existe un canal solar y un canal lunar. Cada fosa nasal está en una actividad diferente en el transcurso del día. Ustedes generalmente van a estar respirando por una fosa nasal mientras la otra está tapada. Luego se hace el cambio, una se tapa y la otra se tapa. Y eso rige actividad mental. Está relacionada con nuestra fuerza física. Está relacionada con las cosas que podemos hacer cuando una de las dos fosas nasales piense a la derecha que es la solar, pingala, en sánscret se llama así, o el lado izquierdo está activo, que es sida. Es el canal lunar. Porque cuando nosotros nos levantamos en la mañana, inmediatamente, cuando estamos durmiendo en la noche, el canal lunar está abierto, estamos respirando por este canal. Por ejemplo, coloquen los dedos en esta posición. Van a colocarnos aquí debajo de cada fosa nasal. Ahora soplen. ¿Por qué lado sale con más fuerza cada lado? Por ejemplo, ¿por qué lado sale el tuyo? El lado izquierdo. El tuyo, por ejemplo, el lado derecho. ¿El tuyo? Izquierdo. Izquierdo. Derecho. ¿Y el lado derecho y el tuyo? Izquierdo. Ok. Entonces, se van a dar cuenta, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo Hatha Yoga, la diferencia cuando ustedes están haciendo Hatha Yoga por el lado lunar, y cuando lo están haciendo por el lado solar. Se van a dar cuenta en cuanto a la facilidad que tienen para hacer los asanas, si están por el lado derecho, por el lado solar. La fortaleza física que sienten cuando están haciendo el ejercicio físico, si el lado derecho está activo. Pero si el lado lunar está activo, y el otro está cerrado, pues nos vamos a sentir como más lento, como más pesado, como que nos cuesta más, como que no tenemos suficiente fuerza o ánimos. Porque el lado lunar es una fase que está diseñada para estar muy relajados, muy calmados. Es el lado que se activa para dormir. Hagan esto mismo en la noche, y verán antes de dormir. No pueden dormir. Exhalen. Vean que están respirando por la fosa nasal derecha. Ah, pero ya empiezan a sentir sueño. Háganlo otra vez. Exhalen y van a estar respirando por el lado izquierdo. No se puede dormir ni descansar si están respirando por la fosa nasal derecha. Solo se puede descansar y dormir si están respirando por la fosa nasal izquierda. Esta es la ciencia del pranayama, estudiado por miles de años por las culturas védicas. Entonces, esto debe ser aprovechado. Por ejemplo, si nosotros queremos activar una fosa nasal, uno de los dos canales, debemos taparlo. Por ejemplo, queremos más actividad, queremos, vamos a hacer ejercicio físico fuerte, queremos estar activos, lado solar, por el lado derecho. Entonces, tapamos la fosa nasal izquierda. Vamos a intentarlo ahorita. Y vamos con la mano izquierda, tapamos la fosa nasal izquierda con el pulgar. Y vamos a inhalar y exhalar haciendo bástrica, que es un tipo de pranayama. Inhalar y exhalar 30 veces por ese lado. Vamos. Haciendo el mudra, presionando la punta del dedo índice en la primera articulación del pulgar. Inhalamos y exhalamos 30 veces. Sacando el pecho. Respiramos tres respiraciones profundas después de llegar a pranayama. Exhalan. Inhalan. Sacando el pecho. Ahora, tapamos la fosa nasal derecha. Si queremos descansar, si queremos dormir, si queremos sentirnos muy relajados, si estamos llenos de rabia, si estamos llenos de angustia, tapamos la fosa nasal derecha para calmar. Y respiramos 30 veces. La mano. Los veo viendo hacia arriba. Respiramos tres respiraciones profundas. Entonces tenemos un canal derecho que es pingala, un canal izquierdo que es tira, es decir, solar derecho, lunar, lunar izquierdo. Pero también estos canales se mueven a lo largo de nuestra columna vertebral. Vienen desde el coxis y terminan aquí, en el punto medio de la cabeza. Y se dice que hay otro canal que es un canal intermedio que se llama Shushumna. Es el canal intermedio cuando activamos. Pranayama es para activar la energía de Kundalini, que esto es otro tema bastante profundo que vamos a ir estudiando. Pero Kundalini es una energía vital que da mucho poder al hombre y que mora en en el coxis. Al final de nuestra columna vertebral es una energía que no puede ser vista sino que está en un plano astral, energético y tiene forma de serpiente que se enrolla en el coxis a tres vueltas y se muerde la cola. Mientras está mordiendo la cola el hombre, la mente del hombre está dormido, el hombre está dormido, la conciencia está dormida. Cuando suelta la cola a través de todos estos estímulos que estamos realizando entonces ella empieza a moverse esta serpiente esta energía en forma de serpiente y asciende por la columna vertebral abriendo chakras a lo largo de la columna los siete chakras hasta llegar a la coronilla. Los pranayamas se hacen en el campo del yoga para estimular el ascenso de esa energía de kundalini que viaja por ese canal central que se llama shushumna y que se estimula a nosotros alternar nuestras respiraciones al hacer estos ejercicios de respiración que se llaman pranayama que generan energía vital. La meditación hoy día en el mundo moderno el conocimiento que ha venido de oriente pasa por filtros y la gente dice bueno voy a meditar así como lo vi por internet y me siento y digo oh no en realidad en el campo del yoga no es así como funciona primero estamos haciendo unos ejercicios respiratorios y hasta físicos que están haciendo que nuestra mente baje su rata vibratoria que genere más calma que se genere más armonía que el número de pensamientos por minuto se reduzca eso lo hace también los pranayama los ejercicios respiratorios la base la esencia de nuestra angustia nuestra rabia de nuestras preocupaciones son ese número acelerado de pensamientos por minuto y la respiración hace que baje entonces el resultado es más calmo hacemos pranayama y ahora estamos más calmados y así hay otras técnicas que se hacen en el campo del yoga para hacer que nuestra mente esté más calmada más calmada hasta que llega el momento de la meditación estamos listos para meditar nuestras mentes han sido entrenadas para pensar aquí esta es la escuela para entrenar la mente para no pensar y actuar desde el ser interno estar en calma y estar en paz y estar en paz y estar en paz y estar en paz